Ahora le ponen el buenísimo tema de güero A todo mi gente Que no me lo hacemos de tercer contacto Con muchísimo gusto Besamos Con las palmas, haciendo palmas, haciendo palmas Arriba, beso Y el sentimiento He hecho el plato Si alguna vez piensas en mí Y sientes gusto en tu corazón Si alguna vez eres feliz Quiero pedirle por las que este fuera nuestro amor Te pido por favor no me vas a amar Y yo cuando me he sentido en mis manos Si alguna vez Recuerdas ese nombre que te dio En un acto de amor su corazón Y que sin ver atrás siempre te amo Si alguna vez Si acaso algo en mí significó No te pensas en que falta en mí tu amor Será el fin de mi respiración Y si alguna vez Si alguna vez Piensas en mí Y fue en verdad cuando dije de amar Si alguna vez Si alguna vez Al recordar Encuentras sin querer O cura casualidad Pedazos del amor Que nos cura jamás Un beso que se viene a nuestro labio Si alguna vez Si alguna vez Si alguna vez De pesada De pesada en mí De pesada en mí tu amor Si alguna vez Será el fin de mi respiración Y si alguna vez Si alguna vez